¡Suscríbete al canal! ¡Está guapa vos! Me da como ganas de gastar también Un impulso Sí, está guapa No me arrepiento No sé cuál usar primero en este directo Y es fuerte Eso veo No sé si usará esta o a Deriva primero Ya me huevaste Voy a cambiarme la chumli Con el miote Pero la mochila no me gusta La mochila le ponemos a este chico O sin mochila Vamos a hacer noche de mí No hay nada más horroroso que Misfits El horror Le recomiendo este género Si alguien está aquí Muy bueno Interesante género Bueno y si a ganar ya Llevamos tres terceros y un segundo Es que es Es que es genial Me hace querer ir a la batalla Un punk y ton paquera Es como una película de San Rey Minos ochenta De mole Estoy pensando el de Deriva No vale Porque te va a dar dos mil pavos al final Y cuesta casi Ya si le bajaron Fíjate Son diez dólares Y los dos mil pavos no cuestan diez dólares Pues también Ajá Si sale bien Y esos dos mil se te traduce en inglés Y es que sabes cuál es el problema Que ahorita tengo disponible mi tarjeta Pero en la que no me deja comprar En esta mierda Me va a dar error No quiero que me dé cola En esta hora Y sabes por qué sé que me va a dar error Porque ahora Pagando la cena Me va a dar error Me dice Su tarjeta no pasa Me dice Quieres que nos vamos ¿Vamos a intentar O le preparo a la cocina Para que empiece a lavar A lavar los platos Hijo de la grama No, pero sabes que A mí esa también me dio error En En Epic Ah, bien raro A la agricola Sí Porque en general Me funciona bien Para todo Basta el comercial No, no Es que sí Es excelente Es que es un gran banco Es que el banco Es bueno Pero no sé por qué Para Epic Me da error siempre Sí Yo lo que hago es Paypal Como que me dice De verdad vas a comprar Esta porquería ¿Y por qué no la pones en Paypal? Así de En serio A tu edad Vas a comprar Por favor A hombres A hombres A ver Porque puedo Y porque quiero Abrí bóveda Espérate que en Paypal No me dejas agregar Por unos pedillos Ah, sí Ya me imagino Dejale al niño El otro cofre Sí Ahorita quiero Vas a tardar mucho En venir No me arrepiento De nada De este Está bien hechito Sí Me imagino Las puntas están bien hechito Puro cuero cocodrilo Mira déjame ver Cuero cocodrilo Empezando No, 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 no No, no, no No, no, no Ay no Típico funk No, está bien chido No me arrepiento De nada Aunque no coma Toda la semana Sí, necesita comer De todas maneras Total Algún día YouTube me va a dar dinero Primero Dios Hasta me dio sentimiento Vamos a ver Voy a ver Estas cosas Solo aquí Cierra ¿Sabes qué? En la próxima Que hagamos aquí ¿Qué es este lugar? ¿Sabes qué? Que digamos Pensando en hacer Skype Te apuesto Que nos cierre ¿Eh? ¿Sabes qué? Vayamos a la bóveda De aquí, miren Hay llave Y todo eso Así que Voy a agarrar En el carro Para que lo lleguemos Aquí llevo Un chuzo Hay llantas El pica Porque si no se enoja Ni Aquí están Aquí están Las llantas Ya Ah, mira Ahí es Reto Gracias Dame las llantas Ay, no me estoy Qué pesado ¿Y qué querías hacer? Porque Es que yo tengo un reto ¿De qué? De eso Pones el otro carro Y te lo cuento Ahí te dejé marcado Otro mataburro Qué pesado A los llamados No se puede Ahí está Ya me contó Por si la duda Es uno más Sí, ahí ya contó Vamos al ¿Cómo sabías Que ahí sí ya contó? ¿Qué me salió? Vamos a Vamos a La bóveda Por la O sea Que el que pusiste Ya sabía En fin La amistad Oh, ya ¡Puta! Y viene agarrando Para un carro, mira ¿Quién fue el de eso? Y seguís Pues es que no le basta Voy a loco Ahí creo que había Un soplete Donde pasó Hey, mira Ahora flota El volado ese Todos flotan Es cierto Hay que ir al barco un día No hemos ido ¿Qué dura esta baranda? Qué dura esta baranda Sí De pura cero Hierro forjado Si ven un soplete Noche de ronda Chicas, se quedó corriendo ¿Qué dura esta baranda? Que hay un soplete Mmm Voy a ir a abrir el pick-up Espera Ya te quiero ver Y voy a bajar por esto Esto no me lo toquen ¿Qué va a bajar? ¿El qué no te toca? Ah Que no te llegara este soplete ¿Cómo no? Habían dos A ver, subir atrás Hey, hombre Vaya Puta, mira Qué nítido Que dos Qué chivo Qué chivo Que del pick-up Salido de idea Mira Hasta la placa La limpiaron Mira Sí Ah, bueno No, dispiérate que a decir Tiba Debería de ponerte Una skin de white trash Pero ya soy white trash Y seríamos los duques de hustle Hey, me dejaron encerrado Aquí abajo ¿Qué? ¿Cómo? Aquí, puta ¿Cómo te quedaste encerrado? Pues sí Aquí está el coso El que quería Ah Un chistoso Le puso una barricada Espérame que me caí del todo Uy, ¿dónde está? La copeta me falta Solo mi cuerpo Ya la encontré aquí Y morada Ando full morado La mia estaba morada también Sabes que no voy a caer en provocación Voy a caer aquí Después cuando te salen estos anuncios Este video por día Ser perjudicial para mí Ay, ¿por qué te salió eso? Por sus comentarios obscenos ¿No viste lo que me acabas de decir? No, en serio ¿Por qué te salió eso? No sé No sé Y eso que yo había visto videos Ay, ¿qué video? ¿Y un video? Normal En YouTube rojo En el YouTube dorado Aquí los espero, chicos Espérate que un pollo Está queriéndote morder la llanta Sabes que me bajó 1% desde el carro ¿El pollo? Sí Sí que te costó Ese pollo ¿Y Carl? ¿Y Felipe? No sé Aquí estoy Ay, qué pesado ¿Qué andas así? Sí, pero ustedes están del otro lado Esperándote estamos Avancen, avancen Aquí adelante lo veo Ajá, adelante de la calle Un pingüino mutante Incluso un zombie Aquí estamos juntos Juntos en silencio Ah, aquí sale un malo, ¿verdad? Creo que aquí compras el osito El miáculos No, ha salido un malo Un malo bien violento No, entren ¿Dónde es aquí? Ajá, adiós Estamos en lugares diferentes Ah, fíjate Pero bueno Bendito sea Dios Que ustedes no vinieron a ver Aquí ya vino alguien Uy Uy Ay, que a Felipe le han salido zombies Ya Oigo balas Ay, aquí vamos para el árbol de la vida Aquí sí o sí hay gente Aquí hubo pelea Ahí todavía En algún punto Porque son las balas aquí Ya tocó el mío blanco Alguno de ustedes tiene balas de franco Una bala larga Es probable ¿Podrías pasármelo, por favor? Seis Tengo ¿Cuándo estás? Un paquerita ¿Qué más? Ahí te den otro Esa luz Que ilumina allá enfrente Ya luz Esa luz Ay, 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 Miguel Puta Puta ¿Qué pasa? Me está quemando este tipo Me está quemando este tipo Yo tengo Yo tengo TikTok Como lo quemaste Con un chibito Es que le prendí fuego a la champita Y él estaba ahí Yo no lo sabía que ahí estaba Mira aquí hay lanza de calabazas ¿Lo quieres? Ah, perdona Gracias Perdona Y aquí se ponen oscuros los gráficos, señores Sí, por eso estoy desde afuera Viendo si veo a alguien Pero no veo a nadie Yo escucho las balas adelante Nada más Y una vez más Estamos en el ending No, todavía falta Ya, 11 Ya, 11 Y vamos súper pacíficos Ay, aquí todo Yo no he matado ni los hongos de mi pareja Lo más cerca de matar ha sido Un lobo, tonto Lo más cerca de matar ha sido ¿Qué marajó? Esto ya te da risa ¿Quién tiró piedra? El lobo Uy, qué lobo, está rebelde Lo andaba buscando Aquí está ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? Uy, Pate, no me dejas marcar esa sonrera Por acá suena, me Abajo Sí, abajo Aquí están, me Ah, ya lo pide Tire a uno Viene el pollo, loco Yo te quito el pollo Muerto Te quito el pollo Gracias Puta, qué feo Hace el pollo Viene la tormenta Espera, me le quería los misiles Pero le hice el pollo Ahora sí, estamos en el engue Ah, mira, puedes construir con el no ¿Balas de Franco? ¿Querés más? Sí ¿Cuántas tanques? Perfectas Excelente Llegó la hora Me gusta que aquí se pone negro Así cuesta ver Aquí está Aquí está ¿Dónde es aquí? Marca porque sí No lo alcanzo a ver Detrás de vos Detrás de vos ¡Ay! ¿Los botón? ¿Te no me avisás? Le bajé 37 Tirado uno Solo uno veo Buena Aquí está el otro Le bajé Escudo Muerto 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 Vágen, señores Quedan dos Faltan dos Mi debe ¿Quieres que lo vean? Mira, a ver Los hallemos ¿Por qué? Apoya Pero ustedes aquí Estaban en la luz ¿Oye? Yo tiré uno Disparo de advertencia Vamos por ver Si estaban ahí Mira, ahí Aquí no tiras ¿Pero dónde? Ahí donde marquen azul A ver Pego Sí, pero No salió nada O sea, no estaban ahí Salió soplado Te separas Sí, ahorita viene aquí abajo A ver, pero no Regreso, regreso Regreso más Quizás Quizás están bailando Lástimo que no andan Lucierna Eso te iba a decir Para quemar todo el bosque Que está aquí Ese es el busto Es sospechoso Ya tiré uno Faltinada Hoy Hoy En el árbol ¿O a dónde? No Acá abajo vienen Aquí atrás Tiene uno Se va Se va Se va Gané 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 Eso es bueno Es triste Es bueno Triste mal 5 ¿Cómo eliminé a 5? ¡Puta! 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 Y ojo ¡Puta! Me sale de cero Yo 5 y una asistencia ¡Puta! Aprendí mi asistencia ¡Puta! Aprendido La skin El poder de la skin Sí Ya estrenaste la skin Ya estrené la skin Bueno Gracias Esta partida La voy a extraer De este directo Así que Si la ven Gracias Adiós Gracias Ya ganamos Hay que perder Miserablemente Al fin ganamos JT No te podíamos defraudar Te has quedado Todo el directo Yo Yo solo les quiero decir Gracias a la academia A mis padres Mis padres Que nunca confió en mí Buenas noches Panda PC Gamer Puta Ya no entró Oye De verdad Está llorando Sí Hasta Me pegó El moquillo El chucho Ay Pero al fin Ganamos